Tres de la mañana en su habitación Dándole pa' abajo la conversación Y no deja de pensar en ella No consigue no pensar en ella ¿Será que le escribe hola cómo está? No se ve si a ella la va a molestar ¿Y qué pasa si estás con otro? Alguien que solo sabe amarla poco Pero ahí se puso la canción Que fue como un tiro al corazón Y así llegó a la conclusión Que no quiere vivir sin ella Man sabe decirlo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiero vivir sin ella Entonces va a díselo a ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo Diez de la mañana se empieza a vestir Recibe una llamada que la hace leer Ella dice que soñó con ella Esa noche bajo las estrellas Y que no se había dado cuenta Cuanto lo extrañaba y se lamenta Solo quería oír su voz Y si le da la chance que ha pedido adiós No va a fallar No, no, no va a juzgar Pero le toca a ella decidir si vas a aceptar Que no quiere vivir sin ella Man sabe decirlo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiere vivir sin ella Entonces va a díselo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo Cuando se puso la canción Fue como un tiro al corazón Malas pérdidas del amor que un día fue Y yeah, yeah Y así llegó la conclusión De que la vida sigue al revés Si no le dice de una vez Que no quiere vivir sin ella Man sabe decirlo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiere vivir sin ella Entonces va a díselo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Si no quiere vivir sin ella Más con saber decirlo de ella Dos palabras, cinco letras y se acabó Te amo